Dentro de la preparación del coro de Europa para la Santa Cena en San Bernardino, California, se efectuó una jornada de evangelización. Ministros, obreros y orfeonistas de Francia, España, Suiza, Alemania y Londres salieron a cantar. En forma de marcha se recorrió el centro de San Andrés de la Barca y en el Teatro Núria Spert se presentó el coro con cantos, demostrando nuestra fe y amor a la elección de Cristo. Durante tres horas los habitantes de este pueblo se impresionaron en los cantos entonados, ya que nunca habían visto a una iglesia con estas características. Más de 60 hermanos participaron atrayendo la atención de habitantes y turistas en este lugar, los cuales expresaban en sus rostros admiración y atención. Al día siguiente entraron en la ciudad de Barcelona. El coro inició su marcha desde la cascada monumental dentro del parque de la Ciudadela hasta llegar al Arco del Triunfo, donde no pudo pasar por desapercibida la presencia de la Iglesia del Señor. Con imágenes de corresponsales en España, informó para LLDM News, Karin Jiménez.